La directora de las distintas escuelas y bueno, agradecer al equipo de trabajo que nos hicimos cargo de este club hace 7 meses y hoy por hoy ustedes lo ven como ha cambiado la cara. Varios de ustedes nos han visitado en algún momento y veía como estaba. Así que me pone muy contento poder estar en su 100 años del club y dejar el club como corresponde, en condiciones que lo puedan disfrutar los niños y los grandes. Así que le doy la bienvenida en este cumpleaños. Así que la verdad que me pone muy contento. Bueno, buenas tardes señores y señoras. El club siempre acompaña a las instituciones de su devenir y en este caso Unión Labrador de la Diosa es un club muy reconocido en la zona y por todos. Así que felicitaciones a la gente que ha hecho el trabajo espectacular de remodelar todo esto. Se demuestra que trabajando en equipo se pueden hacer cosas. Así que no queda más que darles las gracias por la bienvenida y nada más que eso. Buenas tardes. La verdad que también me emociona como lo emociona al vicepresidente del club porque he visto en este tiempo desde el patio del jardín hombres y mujeres trabajando, no para ellos sino para esta comunidad que es nuestra y que cada uno aportó su granito de arena ya sea en tiempo, en dinero, en trabajo, en hacer la comida para darles energía. Y han demostrado que con perseverancia, con sentido de pertenencia, con sentido de honestidad, de perseverancia, de trabajo en equipo, han demostrado que se puede. A veces, si bien el dinero es parte importante, yo no tengo más palabras de agradecimiento porque esto es el puntapié inicial para un montón de cosas. Desde una apertura para una actividad deportiva, desde la apertura para una fiesta en las instituciones educativas, es un lugar de encuentro de nuestra comunidad de la Luisa. Aunque no somos los NIC, nacidos y criados, todos acá, mi corazón es tan albiza como está el corazón de Mónica, de Irene y de todos los que venimos todos los días a sembrar. Nunca sabemos qué semillas terminarán. Hoy demostraron que fueron todas. Nosotros estamos emocionados porque hemos estado trabajando también acá con todos mis compañeros y en nombre de la cooperativa quiero felicitar al club por estos 100 años y ya les digo, estamos todos muy emocionados y por si alguno lo sabía, hace 50 años la cooperativa se fundó acá en el club. Así que, nada más que eso, felicitar a todos mis compañeros. A todos, realmente, para mí es una alegría muy grande hoy compartir con ustedes este renacer o resurgir este club que estaba realmente muy, muy abandonado y hace unos años o un año o dos, más o menos aproximadamente hemos decidido de levantar el piso y hacer el piso y bueno, despacito íbamos acomodando pero después le di un poco de oxígeno a un grupo de luchadores que hoy hoy realmente hay que felicitarlos porque son unos leones cómo han trabajado y cómo han dejado el club y cómo lo van a dejar después que termine de hablar ellos se van a dar cuenta por qué les digo y bueno le di un poco de oxígeno para que reactiven la personería jurídica y que formen una comisión se entusiasmaron formaron la comisión tienen la personería jurídica creo que ya terminada son pasos muy importantes para una institución y para un club pero más importante es para la Luisa yo creo el resurgir de este club porque la Luisa aunque a ustedes les parezca mentira va a crecer hoy tiene toda la infraestructura que tiene Capitán Sarmiento gracias a Dios en estos días vamos a terminar de encender las líneas de luz que están colocadas en la entrada y así va a ir creciendo la Luisa y va a ir mejorando la calidad de la gente y no solamente la calidad de vida de la gente sino la calidad de lo que es el pueblito hoy empezamos a colocar cinco cámaras de seguridad así que toda la gente de la Luisa va a estar monitoreada permanentemente por policía y por el equipo de monitoreo desde Capitán Sarmiento para la seguridad desde la ruta 8 hasta paso a nivel y el ancho que tiene el pueblo quiero agradecer a la cooperativa que ha brindado la antena para poder poner este jumilla no sé por dónde anda que es con la ah ya está agradecer a vos y a toda la cooperativa por supuesto que hay integrantes de la cooperativa aquí porque facilitaron para colocar el enlace de las cámaras desde la cooperativa Capitán Sarmiento y todos los días siempre cuando podemos a la Luisa le traemos algo más hoy tuve una visita muy grata en la municipalidad estuvimos más de una hora y media reunidos con los concejales el subsecretario de asuntos municipales Axel Campbell y tengo muy buenas esperanzas para el futuro no solamente de la Luisa sino de Capitán Sarmiento quiero felicitar nuevamente a todos los que trabajaron a todos los que creyeron en la Luisa y a todos los que creyeron en poder resurgir la vida de este club este club que ha pasado muchísima gente en 100 años recuerdo cuando venía con mis padres yo tenía 8 o 10 años y hacían los bailes de carnaval y la figura de viva parado allá en la puerta disfrazado me hace recordar aquella época que hace muchos años y bueno y después no viajo y bailes y de todo un poco ¿no? porque los bailes de la Luisa eran como los bailes de Arroyoluna de San Francisco de Kilómetros de Llea la Nélida a donde bueno tuve la suerte de recorrer prácticamente en la juventud todos esos esos salones de baile y decirles que no bajen los brazos que sigan trabajando mientras que esté como intendente van a tener el apoyo incondicional y como nunca pierdo la oportunidad hace un año cuando inauguramos el barrio vino el ministro de obras públicas de la provincia en aquel momento el recordado ya hoy no está más entre nosotros Arlía pasábamos por acá con el coche me acompañaba el secretario de gobierno y me dice che ¿este edificio qué es? ¿el club? qué lástima que está un poco abandonado sí, le digo pero no tenemos plata vos no tenés plata que te sobre haceme la nota que te mando cuatrocientos y pico mil pesos después bueno vino las elecciones ganó otro partido lo seguimos peleando y y bueno tengo una nota que no traje de los lentes le voy a pedir a a Rinduche que lo lea porque ya estoy medio viejito como el club espero también de llegar de llegar como llegó el club ¿no? va, sería mucho un poco menos sería mucho quiero que él les lea esta nota que me llegó a hacer desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y hoy hoy alrededor de las dos, tres de la tarde me llamaron por teléfono que acababan de depositar el subsidio para el club La Luisa así que a partir del lunes martes ya lo tenemos a partir del lunes martes estamos en condiciones de entregarle ese subsidio al club para que hagan la obra que falta espero que les alcance yo creo que sí que por ahí lo que les falta porque han hecho mucho son cuatrocientos y pico mil pesos cuatrocientos treinta y cinco cuatrocientos cincuenta mil pesos que el lunes que el lunes ya lo vamos a tener en la cuenta corriente pero antes de ayer me adelantaron por nota y hoy me lo confirmaron por teléfono quiero que le lea la nota si dice subsidio al municipio de Capitán Sarmiento estimado señor intendente Oscar Ostoich a través de la presente le informo que esta subsecretaría en el día de ayer ha procedido a instruir a BAPRO mandatos el desembolso del subsidio correspondiente a la refacción y mejora del club atlético Unión de Labradoras con la seguridad de que los fondos transferidos serán de utilidad a los ciudadanos del municipio que usted representa los saludo muy cordialmente y esta nota tiene la firma de Mauricio Gutera subsecretario de Tierras Urbanismo y Vivienda Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires Así que bueno todo lo que puedo hacer lo hago para la comunidad y voy a seguir haciéndolo les vuelvo a repetir lo que repetí anteriormente que mañana sea una noche de fiesta realmente entre familia entre vecinos entre amigos viejos amigos jóvenes amigos y que la juventud de la Luisa junto con esta gran comisión que tiene hoy se carguen al hombro de este club para que cada día sea más grande al servicio como lo dijo la directora al servicio de la comunidad al servicio de la gente no solamente de la Luisa sino del distrito de Capitán Sarmiento y que bueno que sea lo mejor hay muchos recuerdos acá estaría para hablar toda una noche en todos estos años que han pasado y que uno vivió muchísimos años también en el recuerdo de este club muchas felicidades para todos mucha alegría para todos y que todos disfrutemos este club que es un club de los más viejos junto con otros clubes de Sarmiento de Capitán Sarmiento vaya la redundancia y que bueno y que sea como dije para el bien de la comunidad gracias por la atención gracias por los aplausos y gracias por permitirme compartir con estos vecinos hermosos que son de la Luisa gracias aplausos